Repite esta oración conmigo y obtendrás una bendición. ¿Qué tal amigos? Me da gusto saludarles. Bienvenidos sean una vez más. Hoy me gustaría compartirles una hermosa oración para dar gracias por un día más de vida y de salud. ¿Me acompañas? Padre mío, hoy estamos una vez más ante ti para agradecerte que nos regales un día más, lleno de dicha y de salud. Por estar con mi familia, por tener un trabajo, un techo y alimento. Hoy estamos ante ti con el corazón abierto a ti, lleno de confianza en tu poder y en tu compañía, que es la que me permite ver con más claridad cada momento de mi día a día. Gracias por llenar de amor todos mis días y por acompañarme desde la mañana hasta la noche. Permíteme ser testimonio de tu amor en este día y que pueda ser cada una de las cosas que me haya propuesto. Gracias por tu misericordia que llena mi vida y que me invita constantemente a ser una persona buena y nueva. Miro con gratitud cada momento en los que has estado conmigo. En algunos hasta pensaba que no iba a poder, en otros casos me llené de miedo, pero finalmente en todo salí victorioso porque tú nunca me dejas solo y por eso hoy me declaro vencedor. Gracias porque soy dichoso de tener tu misericordia, esa que tienes preparada siempre para nosotros tus hijos e hijas. Poder comer tu cuerpo y beber tu sangre, Señor, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer y que cada día aumente más mi confianza y fe en ti. Amparame y condúceme a la gloria celestial. Te agradezco, Señor, los milagros que tú puedes concederme. En el nombre de Jesús. Amén. Si has escuchado esta oración, te invito a compartir este video en cinco grupos diferentes de Facebook y habrás hecho que numerosas personas oren a Dios los unos por los otros. Entonces siéntate y mira el poder de Dios obrando en tu vida. Dios te bendiga.